Minuto Keto Cápsula 8 Remedios para eliminar el Keto Flu o Gripe Keto Los síntomas molestos que surgen en la etapa de adaptación del cuerpo a la alimentación cetogénica suelen desaparecer en unos cuantos días o semanas. Sin embargo, hay sencillos remedios que ayudan a eliminarlos. Aumenta el consumo de agua y sal. Puedes tomar un vaso de agua mineral con unas gotas de limón y una cucharadita de sal del Himalaya. Esto te mantendrá bien hidratado y disminuirá síntomas como náuseas, calambres, dolor de cabeza, mareos y letargo. Bebe suficiente agua durante el día. Si no te gusta el agua simple, puedes completar la hidratación con té y café, no excediendo las tres tazas de este último al día. Come más grasa que proteínas. Si te excedes en el consumo de proteínas, el cuerpo utilizará la glucosa que éstas aportan y dejará de producir cetonas, además de que tu apetito no disminuirá. En cambio, si consumes grasa suficiente, el estado de cetosis continuará y gradualmente tu apetito se regulará. Una buena manera de agregar grasa en tu alimentación diaria es cocinando con aceite de coco o mantequilla clarificada. No estreses a tu cuerpo con ejercicios extenuantes. Aumenta el ejercicio de forma gradual una vez que tu cuerpo esté adaptado a la cetosis. Trata de descansar lo suficiente. Duerme entre 7 y 9 horas diarias. Si los síntomas son muy fuertes, intenta adaptarte al nuevo régimen alimenticio poco a poco. Inicia de nuevo y paulatinamente, ve modificando hábitos. Recuerda que antes de iniciar un nuevo régimen alimenticio, debes siempre consultar a tu médico.